¡Suscríbete! 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 Es un monstruo grande y quizá fuerte Toda la pobre inocencia de la gente La primera vez que lo conocí sería el año 69, en Córdoba. No pensaba que había tanta gente. Y ahí me abrieron las vallas, ¿no? Y ahí iba a bajar, me ayudaban. Y él me dijo, no, Maruca, no te bajes, yo bajo. Entonces él se bajó. Bueno, ahí me quedé, me dio un abrazo también. Y él me dijo, decía, desde allá te veía. Me sorprendió mucho, sí, gratamente. ¡Suscríbete! 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 Es una lástima que no tenga tiempo, pero ya su misión de pastor está allí. Ahora es el pastor del mundo. Y más con el caíma que él tiene de no reducirse a los católicos. Ustedes han visto que es un hombre que, con el que se encuentra, habla su vida misma. Es una predicación. Creo que Dios manda al Papa que necesita cada etapa de la tierra.